¿Qué es la teoría queer? ¿Existe la teoría queer? ¿Existe el pensamiento sexo disidente? ¿Podemos pensar desde la disidencia sexual? ¿Nos permite un sistema de producción de conocimiento y de cultura pensar desde la disidencia sexual? Esas preguntas, otras de ese estilo, nos interpelan para ver si justamente la teoría queer es una teoría cerrada, única, fija, o en realidad se trata más de versiones que podemos pensar desde distintos lugares, que podemos pensar al pensamiento sexo disidente como un gran sistema de disturbios con diferentes momentos en el que la teoría queer es un momento situado en un aquí-ahora y de acuerdo a aquí-ahora, a cada enunciación, a cada forma de pensar la cultura, denunciar sobre esa cultura, denunciar sobre el conocimiento, ocurren distintos momentos de ese gran sistema de pensamiento sexo disidente que me gustaría llamar como un gran sistema de disturbios que tensionan con la realidad cis-heteropatriarcal que ocurre muchas veces dentro de la producción de conocimiento científico, cultural. La idea es, en este curso, que yo voy a ser el coordinador, me llamo Facu Saxe, vamos a ir recorriendo diferentes momentos a partir de una concepción genealógica de este pensamiento sexo disidente para romper la idea de una direccionalidad norte-sur como si lo queer fuera un gran saber del norte que viene a salvarnos a las sudacas cuando no es la realidad. La idea es que lo queer podemos pensarlo como un momento y como una ruptura de esa direccionalidad y la idea es que el curso va a ir más allá de pensar una direccionalidad de una sola forma, sino que va a ser multidireccional y va a ir pensando eso en función de una genealogía comparada, desde una perspectiva transnacional, en la que vamos a ir recorriendo distintos textos teóricos, históricos, culturales de distinto tipo, literarios, cinematográficos, que nos permiten hacernos preguntas sobre lo colectivo de la construcción de conocimiento, cómo pensar la disidencia sexual de forma jerarquizada y por fuera de un sistema de validación asociado a la producción tradicional en torno a la etiqueta de diversidad, vamos a ver si existe una definición posible de disidencia, todo siempre desde una concepción de un aquí y ahora situado que nos permite ir pensando distintos recorridos que vamos a hacer a lo largo del curso de forma comparada, en distintos momentos geopolíticos, en distintos espacios, digo, la idea es incluso desarmar la idea de temporalidad, de cronología, de espacio y hacer una cuestión transnacional y transtemporal para no responder ninguna pregunta, porque no creo que se trate de responder preguntas, sino para irnos con muchas más preguntas y para seguir pensando cuestiones que tienen que ver con cómo construir ciencia, cultura y vidas vivibles, habitables para quienes nos identificamos dentro de ese colectivo que a veces tampoco es del todo claro y vamos a ir pensándolo, que es esto de las disidencias sexuales. Gracias. 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 Gracias.